El último trabajo de Jennifer López, El Anillo y las Diosas de Cubo, te lo cantan, ¡vamos! Me tratas como una princesa, me das lo que pido Tú tienes la vida por la que yo necesito Cuando estamos solo, te juro, no me vas a amar Pongo un grande de mi cuando te amo en la cama Nunca habías sentido, algo tan grande Y me vuelvo loca a tu lado Sala que tú me has adotado Que estamos pensando, ya no sé cómo todo Pero, El Anillo y las Diosas de Cubo 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 Tú sabes que yo mismo Pero, El Anillo pa' corrando El Anillo pa' corrando El Anillo pa' corrando Y El Anillo pa' corrando Venga